Tengo casos de enfermos que han tenido una experiencia cercana a la muerte, que han contactado con su madre ya fallecida, y llorando me han comentado, doctor, ahora veo que la muerte no existe, he estado con mi madre, abrazado a mi madre, y me he comunicado con mi madre. Esto es lo que les diría una persona que ha perdido un ser querido. Mándele energía positiva que le puede ayudar enormemente, pero piense que su ser querido está vivo en otra dimensión en el cuerpo. ¿Qué es la vida para el doctor Manuel Sánz-Segarra? Desde el punto de vista biológico, consideramos que un ser es vivo cuando es capaz de autorreplicarse y también es capaz de adaptarse al entorno en que se mueve. Desde el punto de vista estructural del ser humano, la vida es un periodo de tiempo finito que discurre entre el nacimiento y la muerte y que corresponde a que nuestra auténtica identidad, la supraconciencia o espíritu, se introduce dentro de un cuerpo, en la dimensión humana que es tridimensional, para evolucionar, para ir eliminando impurezas, como dice el jesuita Teilhard de Chardin. ¿Qué es la muerte? La muerte es precisamente el fin de este periodo de la vida, una vez uno ha realizado su camino, cuya finalidad fundamental es descubrir el ser, descubrir nuestra auténtica identidad, la supraconciencia, supraconciencia que es holística respecto a la conciencia primera y, por lo tanto, tiene sus propiedades y una de ellas fundamental es la omnipresencia, es decir, que es eterna. La muerte, por lo tanto, supone el fin de nuestro cuerpo material con la entrega o devolución de nuestro cuerpo, que es materia, que es energía colapsada de baja frecuencia, devolviendo al universo hasta el último átomo, pero nuestra auténtica identidad, la supraconciencia, con su evolución, con su historia, persiste eternamente en otra dimensión energética. Ha dicho en muchas ocasiones que todas las religiones dicen lo mismo. ¿Por qué entonces son tan distintas? Todas las religiones tienen el mismo origen. Solo existe una conciencia primera, una inteligencia primera, un diseñador inteligente que está fuera del universo. Es el que ha originado el universo que conocemos. Hoy sabemos que tiene un origen en el Big Bang, tendrá un fin en la muerte térmica. También ha intervenido en la aparición de la vida en nuestro planeta hace 4.000 millones de años. Y esta inteligencia primera, que es omnipresente, omnisciente y omnipotente, es el origen común de todas las religiones. Según la idiosincrasia de cada pueblo, manifiesta esta espiritualidad de todo ser humano, que es la necesidad imperiosa de volver a su origen, a la conciencia primera, según sus costumbres y según su idiosincrasia. Y esto lo hace colocando, estructurando cada religión con una serie de dogmas. Este es uno de los peligros de las distintas religiones, que como está originada y estructurada por la mentalidad humana, por dogmas que introduce el ser humano, en ocasiones con finalidades de obtener poder, dominio, riqueza, puede ir incluso contra los principios de la religión, de la auténtica religión, de los arquetipos que proporciona la conciencia primera. ¿Hay días en los que usted tiene más ego que otros? Indiscutiblemente, soy tremendamente humano, por lo tanto, me muevo dentro de una situación tridimensional. Estructuralmente, el ser humano tiene una conciencia con una identidad que no es la auténtica, es nuestra falsa identidad, yo la llamo el no-yo, ¿qué es el ego? Es la conciencia material que se origina a nivel del cerebro y después tenemos nuestra auténtica identidad que es eterna, que es nuestro espíritu, que es nuestra supraconciencia, que repito, es holística respecto a la conciencia primera. Es evidente que el ego tiene potentísimas armas para tapar, evitar que se manifieste la supraconciencia y en algún momento en mi vida, lógicamente, el ego se impone sobre la supraconciencia y esto condiciona un cierto descontrol en mis emociones. Por esto, soy muy amante de la meditación y uno de los aspectos y finalidades de la meditación es precisamente un control exhaustivo de la respuesta emocional del ser humano, con lo cual nos permite siempre que nuestra supraconciencia esté presente y nuestro ego, que nunca podremos eliminar la dimensión humana, esté controlado por la supraconciencia. ¿Continúa aprendiendo cada día? Indiscutiblemente, los grandes maestros como Sócrates decía, él no dejó nada escrito, lo que sabemos de Sócrates es por los escritos de su discípulo Platón. Él iba al Ágora, la plaza pública, y empezaba sus charlas a sus discípulos diciendo, no me atrevo a enseñar, lo que intento es estimular a la gente que piense, hacer pensar a la gente. Otro gran sabio, Isaac Newton, le decían, usted es el gran sabio de la época, y él contestaba, conozco una gotita de agua, detrás mío hay un universo del cual no tengo ni idea. Evidentemente, con la investigación vamos descubriendo cosas, pero uno a la vez es consciente de que nos falta mucho por saber. Sabemos la superficie, conocemos la superficie cada vez más, pero nos falta mucho conocimiento en la profundidad. Soy plenamente consciente y esto nos conduce a una actitud humana que me he dado cuenta que es frecuente en los investigadores, que es que vamos perdiendo soberbia y vamos adquiriendo humildad. ¿Qué es la espiritualidad y cómo se relaciona con la ciencia? La ciencia, que se fundamenta básicamente en el método científico establecido por René Descartes y Isaac Newton en el siglo XVII-XVIII, se fundamenta en una ontología materialista. Estudia los objetos reales, materiales, objetivables. El concepto de objetividad fue ya introducido por Aristóteles. Y precisamente el propio Descartes pudo comprobar que esta metodología fundamentada, repito, en la ontología material, no justifica ni explica todo lo que es la vertiente anímica y espiritual del ser humano. Y él mismo dijo dejemos al método científico que se cuide de lo objetivable, de lo real, de lo material y dejemos a otras disciplinas el estudio de la vida anímica y la vida espiritual, que lo haga la filosofía, la religión, la metafísica. Es decir, que el método científico con el que nos movemos normalmente establece un claro abismo y separación entre ciencia y metafísica y religión. Sin embargo, la mecánica cuántica, la física teórica, que estudia precisamente las partículas subatómicas, las partes constitutivas fundamentales del universo y que llega a la conclusión que el elemento estructural es la energía, ha permitido que se complementen, que desaparezca este abismo de separación entre ciencia y metafísica, ciencia y espiritualidad. Tiene su símil en partícula y onda energía, por lo tanto, se complementan perfectamente. Y entonces podemos estudiar con mayor profundidad la espiritualidad, que es la necesidad imperiosa de que nuestra auténtica identidad, la supraconciencia, regrese a su origen, que es la conciencia primera. Ya hemos dicho que es holística, por lo tanto, tiene sus propiedades y forma parte en el holograma total con la conciencia primera. Y esta espiritualidad imprescindible, necesaria y presente en todo ser humano, repito, es la necesidad imperiosa de regresar nuestra supraconciencia, nuestro espíritu, a su origen. ¿Cómo ha evolucionado su comprensión de la vida y la muerte desde que estudió medicina? ¿Cuál era su opinión entonces? Tuve una formación en mi núcleo familiar y me considero afortunado del núcleo familiar que tuve, una educación fundamentada en una religión cristiana, católica, practicante, con un gran respeto a los valores fundamentales, no solo los intrínsecos y espirituales, sino los necesarios para una buena convivencia, pero, evidentemente, en mi estudio, en mi progresión cultural, siempre estuvo presidida por un método científico cartesiano y newtoniano, es decir, se fundamentaba en una ontología materialista, esto por una parte. En segundo lugar, el destino siempre me ha colocado en posiciones de líder, lo digo honestamente, pero es una realidad en mi vida, es decir, siempre he tenido responsabilidades directivas de dirigir grupos y esto, lógicamente, me ha condicionado una dinámica estricta en mi vida, me he considerado y he sido siempre una persona muy estricta con todo mi equipo respetuoso, pero a la vez estricto y, lógicamente, muy fundamentado en el materialismo. Esto ha determinado que durante mi época de estudiante y mis primeros años en mi vida profesional, pues, el ego predominaba sobre mi supraconciencia, sobre mi espiritualidad y, lógicamente, a medida que me interesé por los fenómenos anímicos y, especialmente, me ha ayudado muchísimo el conocimiento y el estudio en profundidad de las experiencias cercanas a la muerte y llegar a comprender la realidad estructural del ser humano, que es cuerpo, mente, pero, sobre todo, espíritu, supraconciencia, que es nuestra auténtica realidad, esto me ha hecho cambiar rotundamente mi concepción existencial y, por lo tanto, mi dinámica vital. En esto me ha ayudado el estudio y, sobre todo, la meditación, que me ha permitido controlar las emociones cosas que antes no prodigaba mucho, repito, debido a mi visión materialista del método científico y mi posición de lideraje siempre que me ha tocado desempeñar en mis actividades profesionales. ¿Cuáles son sus proyectos para 2025? No me gusta a mí hacer proyectos a gran distancia. Me encanta y he cambiado mucho en este sentido mi concepción del tiempo. Antes, mi tiempo era lineal como corresponde al método científico, pasado, presente y futuro. Con mi visión actual fundamentada mucho y demostrada científicamente con la mecánica cuántica, el tiempo es circular, solo hay momento presente. Procuro vivir intensísimamente el momento presente. Es evidente que toda persona tiene que tener unos proyectos más o menos lejanos que orienten su vida y los tengo. Evidentemente, mi momento vital a mi edad, yo estoy jubilado en mi profesión como cirujano, en estos momentos pienso que mi labor fundamental es precisamente investigar y dar a conocer en lo que pueda ayudar a aportar mi granito de arena en la comprensión de la realidad de la estructura del ser humano, que es cuerpo, mente y supraconciencia espíritu. Y pienso que con mi labor en estos vídeos, en estas conferencias que estoy realizando junto con mi colaborador Juan Carlos Cebrián, pues participamos, aportamos nuestro pequeño granito de arena para abrir conciencias, para ampliar y para conseguir una masa crítica suficiente que sea consciente de la realidad estructural. Mi proyecto en el futuro, no solo en el 2025, sino mientras mi vida orgánica, biológica, me lo permita, es ayudar a la sociedad en este sentido de la comprensión de su realidad existencial. ¿Cuál es su mayor miedo? Mi mayor miedo, el miedo por banal que sea, siempre es expresión del ego. Es una de las armas que tiene el ego para poder camuflar, tapar, evitar que se manifieste la supraconciencia. Tenía mucho miedo antes, no solo existencial, pensando en la muerte, sino ante cualquier situación que yo pensara que podía poner en compromiso mi situación vital. En el fondo, cualquier miedo es miedo a la muerte, condicionado, repito, por el ego. Pero les puedo asegurar que cada vez tengo menos miedo, no tengo miedo a la muerte. Evidentemente, cuando me llego a mi hora, hoy hay medios y pienso que es obligatorio y así lo he hecho en mi vida profesional, evitar el dolor, la depresión, la angustia que puede condicionar las molestias de una enfermedad terminal. También los pediré yo, los cuidados paliativos. Pero lo que es el hecho profundo en sí de la muerte, no tengo miedo. Mi miedo es más para mis seres queridos, que no sufran, que no tengan problemas, que tengan lo necesario para vivir. Este es el miedo mío, que les pueda proporcionar a mis seres queridos y a mis amigos y a toda la humanidad en mis posibilidades, mi colaboración, mi ayuda. ¿Qué es lo que más le apasiona de la situación actual donde se ha convertido en un referente en temas trascendentales? Tengo muchas cosas que agradecer. Me siento, les puedo decir que me siento realmente feliz, relajado, con paz interior. Y la mayor paz interior y mi mayor satisfacción es con los comentarios que recibimos de las personas que miran nuestros vídeos y asisten a nuestras conferencias. La sensación de paz, de armonía, de gozo que veo en sus miradas, las palabras de agradecimiento que recibimos. Hemos visto que incluso hemos ayudado a personas que pensaban en el suicidio, que escuchando nuestros vídeos, mirando nuestros vídeos y nuestras conferencias han evitado la autolisis, la autodestrucción con el suicidio. esta ayuda que puedo proporcionar, esta satisfacción, esta idea de que nuestra vida, aunque sea en la dimensión humana y tenga sus inconvenientes, sus caídas, si la sabemos orientar con la supraconciencia por delante, es maravillosa. Y pienso que yo colaboro en este sentido y esta es la mayor satisfacción que yo tengo. Me gusta mucho aquella frase de la madre Teresa de Calcuta que dice, el que vive sin servir no sirve para vivir. ¿Qué le diría a una persona que tiene depresión y no encuentra sentido a su vida? La persona que tiene depresión es el estado final de una persona que ha vivido una situación de angustia. Esta angustia persistente le lleva a la depresión. Esto es frecuentísimo en nuestra sociedad actual. Piensen que los antidepresivos son de los fármacos que más prescribimos en la actualidad. ¿Por qué? Porque la sociedad actual se fundamenta tanto en un materialismo exaltado en la que impera como ya hemos comentado el ego y el ego nunca nos llevará a la felicidad. Nos lleva a momentos de placer pero entre placer y placer hay una sensación de insatisfacción de angustia persistente que nos lleva a la depresión. ¿Qué le diría a una persona que tiene depresión? Le ayudaría en todo lo posible para que descubriera su auténtica identidad. En el momento que llegue a comprender o a contactar con su supraconciencia le aseguro que su depresión desaparece y verá una cosa maravillosa que lo que antes era un valle de lágrimas un viacrucis la vida se transforma en un camino de satisfacción y bendición. ¿Qué le diría a una persona que acaba de perder a un ser querido? El duelo es uno de los momentos más difíciles del ser humano. Perder un ser querido es de los golpes más fuertes que puede un ser humano. Sufrir, sobre todo, y lo viví en mi familia, cuando un padre o una madre pierde un hijo. Recuerdo la muerte de mi hermano mayor, mi madre estaba en vida, el sentimiento de pena y de sufrimiento que vi en mi madre era tan profundo y auténtico. El duelo es duro, es difícil y evidentemente si se afronta con una visión materialista del ego puede llegar a ser insoportable. la manera de solventar y superar el duelo y ayudar a las personas, amigos y familiares que están sufriendo un duelo es comentando nuestra realidad existencial, nuestra realidad que es la supraconciencia y explicando y demostrando que esta supraconciencia no muere, pasa a otra dimensión energética. Tengo casos de enfermos que han tenido una experiencia cercana a la muerte que han contactado con su madre y ha fallecido y llorando me han comentado doctor, ahora veo que la muerte no existe. He estado con mi madre, abrazado a mi madre y me he comunicado con mi madre. Esto es lo que les diría a una persona que ha perdido un ser querido. Mandele energía positiva que le puede ayudar enormemente, pero piense que su ser querido está vivo en otra dimensión energética. Mandele energía